reto de la abundancia día 35 no te quejes más sal de la negatividad deja ya la negatividad el juicio destructivo la crítica castigadora cierto es que tener capacidad crítica es necesario para vivir intenta mantenerla y cultivarla lo más que puedas pero sin anclarte en la queja destructiva y contaminante observa valora y suelta valora de forma constructiva que hay de bueno en esta situación que alternativas de solución le veo a esta situación de que me puedo alegrar